Hola, hola a todos. Muy buenas y muy bienvenidos, por supuesto, a vuestro canal. Bueno, hoy traigo un vídeo que llevaba tiempo queriéndolo hacer y al final hoy he tenido un hueco y digo, pues, de hoy no pasa. Quiero contaros cómo, según mi punto de vista y el de otras personas, evidentemente, porque yo no tengo la certeza total de todo, ni muchísimo menos, ojalá, pero no es así. Pero quiero que veáis cómo, según criterios, nos están manipulando. Es cierto que tenemos libre albedrío, pero si no lo vemos, ese libre albedrío no nos sirve de nada. Con lo cual, si eres un buscador como yo, te recomiendo que te quedes a ver este vídeo. Bueno, estamos de vuelta. Como os he comentado, creo que estamos siendo manipulados. Evidentemente, hace unos años, hace bastantes años, era como muy sutil. Pero esto cada vez, cada vez, se les está viendo más el plumero. Y muchos se están quedando con el culo al aire. Porque estamos comenzando a ver cosas que no encajan. Nosotros somos poco más que el ganado. Poco más que, bueno, pues, nos llaman el pueblo, pero que el pueblo no importa mucho. Sinceramente, creo que no nos tienen en consideración ninguna. Somos la masa crítica, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Hay unos cuantos que son los que mueven los hilos, del resto que somos nosotros, que somos la masa crítica. Así que vamos a ver unas de las formas, unas cuantas de las formas con las que yo, sinceramente, creo que sí que estamos siendo manipulados. Eso ya lo dejo, os voy a dar mis razones, lo dejaré al criterio de cada uno. Y, bueno, pues, cada uno que piense y que busque sus porqués. Mirad, la primera manera en la que estamos, me las he apuntado para que no se me olvide nada. Hay muchas más, ¿eh? Pero yo os voy a dar cinco que son las que creo que son más evidentes, porque son muy evidentes. La primera es la distracción. Si tenemos a la masa crítica distraída, entretenida, no se va a hacer, no se va a hacer preguntas. Los romanos decían, dale al pueblo pan y circo. Y eso es exactamente lo que nos están dando los canales de televisión, que cada vez hay más. Netflix, que no tengo nada en contra de Netflix, ni mucho menos, ¿eh? Os estoy diciendo, en vez de darle a la pinza y pensar, no sé, cosas, digamos, como más profundas cosas que nos puedan aportar, nos entretenemos con los programas de televisión, los programas rosas, de la prensa rosa, las series de televisión. Y, ojo, las series nos ponen lo que quieren que veamos, lo que quieren que creamos, ¿eh? Esto es súper importante porque tú crees que eliges lo que quieres ver, pero no es así. Porque te van a meter por los ojos, te lo van a anunciar en programas, te lo van a anunciar. La nueva serie de tal que está teniendo éxito en todo el mundo, etcétera, etcétera. Y al final vas a acabar viendo lo que ellos quieren que veas. En vez de buscar respuestas, bueno, pues a todas las incógnitas que tú te puedas plantear a lo largo de tu vida. Pero está claro que de vez en cuando, oye, pues nos tenemos que entretener, ¿no? Eso es evidente, pero vamos a estar todo el día pensando y haciendo cosas de provecho. De vez en cuando está claro que tenemos que, bueno, pues un poco de diversión nos viene bien a todos. Pero nos están distrayendo con muchísimas cosas. Con muchísimas cosas las que creemos y nos encantan porque nos hacen pasar un buen rato y luego no buscamos lo que realmente importa. Esa es una de ellas. La segunda. Voy a ver con qué palabras lo digo porque no quiero que me cierren el canal ni que me censuren el vídeo. Es crear un problema. Creamos un problema y luego te doy la solución. Desde el buenismo. Mira qué bueno soy que te voy a dar una solución para este problema. Como pasó no hace mucho tiempo que nos tuvieron encerrados, ¿vale? Por culpa de un bichito que pululaba por ahí. Y claro, yo te planteo el problema. Ojo, no estoy diciendo de que esto sea así. O sea, no estoy diciendo que yo sea una negacionista ni que tengáis que ser negacionistas ni que evidentemente esto fue adrede. No estoy diciendo eso. Lo que quiero es poneros un ejemplo para que veáis el problema y la solución. Yo creo un problema, que sea un bichito, que se contagia muy rápido, nos encierran a todos en casa hasta el punto que nos debilitan muchísimo porque no podemos estar con nuestros seres queridos en ciertas determinadas fechas. Y luego vengo yo que no voy a dar nombres y voy a dar una solución desde el buenismo. Mira qué bueno que soy, mira qué buena persona que soy que te voy a dar una solución para que no te pase nada, para que estés bien. Esto, vamos, esto lo hemos estado viendo. Que no estoy diciendo que, ojo, eh, es importante que tengáis claro esto. No estoy diciendo que esto sea así exactamente ni que yo sea una negacionista y no crea en que realmente eso ocurrió, ¿vale? Ni crea que esto sea inventado. Yo no opino. Simplemente os estoy dando las bases para que entendáis. Y lo mismo que ha ocurrido con esto, pues ocurre con otras cosas. Es como si tú vienes y me das una apuñalada, trapera, ¿vale? Una apuñalada por la espalda o por delante, me da igual. Me das una apuñalada y luego me dices, no te preocupes. No te preocupes que eso te lo opero, te lo coso yo y te lo arreglo ahora. O sea, qué bueno eres, qué bueno eres, que me vas a ayudar. Sí, sí, pero es que si no me hubieras dado la apuñalada no necesitaría ayuda. ¿Eh? Esto es muy importante. O sea, y como esto, pues en miles de cosas. Primero planteamos un problema y cuando está la masa crítica inmersa en el problema, les vamos a dar la solución. Aunque sea mentira todo. ¿Eh? Sea mentira, sea verdad, no importa. Pero es una forma de explicaroslo para que lo entendáis. El tercero. El tercero es la gradualidad. Ellos van poco a poco. Hay un ejemplo muy claro que no recuerdo ahora quién lo explicaba. Si tú coges una rana y la metes en agua hirviendo, evidentemente la rana se va a salir de un salto. Porque le vas a coger el agua en cuanto la toque. Pero si tú metes la ranita en agua fría, pobre rana, y le vas calentando el agua poco a poco, la rana morirá ahí sin darse cuenta. Otro ejemplo. Si yo vengo ahora y os digo, la semana que viene va a haber una invasión extraterrestre. Es inminente y no podemos hacer nada. Vosotros me vais a decir, pero esta tía que se ha fumado. ¿Qué está diciendo esta loca? Pero claro, si yo, como ya está ocurriendo, porque llevan mucho tiempo diciendo que apariciones no sé dónde, avistamientos en no sé qué otro sitio, que si ahora salió hace poco un astronauta o alguien que trabajaba en la NASA diciendo que tenían material, naves extraterrestres y algún ser que otro. En fin, que no digo que sea en verdad ni mentira. Ojo, yo aquí no estoy dando mi opinión. Os estoy contando cómo nos manipulan, ¿eh? Pues claro, si poco a poco te voy dando indicios de que esto está ocurriendo, sea verdad o sea mentira, de que esto está ocurriendo, luego pues te voy a poner series de invasiones extraterrestres, te voy a poner en los programas, voy a anunciar cosas, en fin, te voy dando pistas, pues cuando pase X tiempo, tú eso ya lo tienes asumido. Y si yo vengo luego y te cuento que va a haber una invasión extraterrestre, pues te lo vas a comer enterito con patatas. Y vas a mirar, a ver, pues a ver si me construyo un búnker o a ver qué hago, a ver dónde me meto para evitar esto. Así que nos van metiendo las píldoras, pero poco a poco, poco a poco, poco a poco para que vayamos entrando en el juego. Y cuando ya sale la bomba, claro, tú ya te lo has comido enterito. ¿Por qué te lo has creído? Porque te lo han ido contando poco a poco. Esa es la tercera, la gradualidad, ¿vale? Gradito a gradito, pasito a pasito. La cuarta. La cuarta es una educación obligatoria, porque es obligatoria, pero totalmente deficiente. A mí en bachiller me obligaron a aprenderme la lista de los reyes godos. Ahora ya no me acuerdo, evidentemente. Porque como es algo que yo no utilizo para nada, que tú, si te quieres dedicar a la historia, quieres ser un historiador, un escritor de novela histórica, etc., X cosas, que te puedo hacer falta, me parece perfecto, pues te la aprendes. O que te la muestren. Pero en un bachiller, cuando yo no sabía todavía lo que iba a estudiar, que me obliguen a estudiarme una cosa así, pues como eso, o sea, os he puesto un ejemplo en la lista de los reyes godos, pero es que hay miles de cosas que a mí no me han servido en mi vida absolutamente para nada. Y lo realmente importante, que es la inteligencia emocional, educación financiera, cosas que vas a tener, que manejar durante toda tu vida, no te dan ni pinceladas, ni te lo muestran. Nada. Cero. Entonces, claro, cuanto más ignorante esté la masa crítica, mejor los vamos a poder manejar. Te van a obligar y te van a mantener ocupado todo ese tiempo que estás estudiando con cosas que realmente... Yo no te digo que sea todo inútil, pero la mayoría de las cosas son inútiles, que se centren en lo importante. Y muchas cosas que no nos muestran, que no nos enseñan, y que sí que nos hubieran venido bien aprender cuando estábamos en la escuela o en el bachiller, en el instituto, como sea, como lo queráis llamar. Eso por esa parte, y creo que es súper básico. La educación es muy deficiente, muy insatisfactoria, y me parece de lo peor. De lo peor. Pero ya no solo en España, ¿eh? Esto en algunos sitios, en algunas zonas, puede que sea mejor la educación que en otras, pero básicamente estoy hablando a nivel mundial, no estoy hablando a nivel español. Y luego, sobre todo, otra que también a mí me flipa, porque es que nos hemos ido metiendo poco a poco y no nos hemos ido dando cuenta, es el conocimiento. Pero no el conocimiento que tenemos nosotros, el conocimiento que tienen ellos de ti. Mira, no hace mucho estaba buscando coche, y me metí un par de veces en internet a buscar coches. Bueno, pues, en todas las redes sociales me salían ofertas de coches. ¿Saben el coche que buscas? ¿Saben cuáles son tus gustos de ropa? Por si has comprado dos veces, o en fin, todo esto por las redes sociales. ¿Saben cuáles son tus problemas? ¿Saben cuáles son tus carencias? ¿Saben todo de ti? De ti, ¿saben todo? O sea, voy a llegar más lejos. ¿Hasta cuántas veces al día te cambias de ropa interior? O sea, es tan fuerte esto, pero es que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Y lo van haciendo de una forma tan sutil, tan sutil, tan sutil, que cada vez nos están atrapando más. Pero claro, lo que decimos, como somos la masa crítica, somos el pueblo, el poco más que he ganado, porque nos tienen como poco más que he ganado, pues nada, estos son ignorantes y no se enteran. Y los hilos los manejan entre unos cuantos, muy pocos. Así que, bueno, lo único que podemos hacer contra esto es subir nuestra vibración, darnos cuenta de lo que realmente importa, seguir buscando lo que realmente nos importa y, bueno, ocupar el tiempo en cosas, pues, que nos sean útiles. Nada, espero que este vídeo os haya sido útil. Hay muchas más formas de manipulación. Yo os he sacado aquí las más evidentes, porque es que son tan evidentes que es increíble. Hay que darse cuenta. Y sé que vosotros lo sabéis también. Así que nada, yo me despido aquí. Dejarme en los comentarios del vídeo si creéis que nos manipulan y si conocéis alguna otra forma de manipulación, porque hay muchísimas, como os he dicho, dejármela también. Y nada, que yo desde aquí os invito, os invito a abrir los ojos y a no ser uno más del ganado. Darnos, por lo menos, darnos cuenta. Si nos damos cuenta, ahí podemos poner un poquito a trabajar nuestro libre albedrío. ¿Vale? Así que nada, os mando besitos desde aquí, esperando que estéis muy bien y mucho ánimo a todos. Hasta el próximo. Chao. La 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 que la 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 Gracias por ver el video.